No sabes con quién te estás metiendo, ¿eh? Tienes razón. No lo sé. Uno nunca termina de conocer a las personas. Oye, antes de que se me olvide, necesito que me autorices para entrar aquí en la noche. ¿Qué? Que me autorices para... ¡Claro que sí! Y tú me vas a dejar. Nos vemos, Emilio. Terminando el entrenamiento, ¿dónde vamos al cine? ¿Qué pasa? No, no, nada, nada, nada. Otra vuelta. Vas, ¿cómo vas? Órale, por favor. Órale, órale, órale. Vas, vas, vas. Adentro del agua. ¡Adentro del agua! ¡Órale! Aquí me quedo. Ok. Ahí ya, quita esa cara. Es que no me gusta lo que estás haciendo. Lo que estamos haciendo. Tú también lo viste, ¿no? ¿Te acuerdas? Este, ¿quieres salir en la noche? ¿Hoy? Sí, te quiero invitar a cenar. Es que mañana tenemos entrenamiento. ¿Y? Y pues tenemos que estar al 100% para ir a Cancún, si queremos, ¿no? Si queremos ir a Cancún, solo tenemos que pedirlo. ¿Tú crees que el entrenador nos va a mandar solo porque sabemos su secreto? A quien dices tu secreto, a su estudeño. ¿Te acuerdas? No tienes nada que pensar. Solo tienes que decir que sí. ¿Paso por ti en la noche? Es que... Solo tienes que decir que sí. ¿Estás bien? ¿Sí? Sí. ¿Estás loco? Un poquito, pero por ti. Esto está muy alto, ya llevamos muchos escalones. Ay, tranquila. Pero... ¿Qué? Aquí. Nos van a cachar, ¿eh? Tranquila. Ok. Va. Una, dos. Señorita, esto es para usted. ¡Guau! Gracias, caballero. ¿Le ayudo a sentarse? ¿Qué tal? Joven, ¿nos puedes salir, por favor? No lo puedo creer. Pensé que nuestra primera salida podía ser aquí. Vivo, lugar donde entrenamos, donde nos conocimos. ¿Tampoco no soy un loco romántico? Sí. Está increíble. Sí. Sí. Gracias. Te dije que sabrá. ¿Beneficios? Sí. No entiendo. Sí, que gracias a que sabemos el secreto de Peralta, de que anda con Juli y todo eso, nos pudimos entrar. Ah, o sea que entramos porque manipulaste al entrenador. Sí. Él nos dio el acceso. Carlos, eso no está bien. Todos tenemos un secreto. Tú podías estar en la situación de Peralta. Yo no tengo nada que ocultar. Es así. ¿Tienes un secreto? ¿Cuál es? Dime, dime, dime. Ay, yo no te voy a decir. Mira, Andrea, sé que crees que estoy haciendo las cosas mal y que estoy aprovechando de Peralta, pero, pues, eso no lo haría contigo. O, ¿qué? No me digas que tú también tienes una relación con el entrenador. Ay, claro que no. ¿Cómo crees? Solo que me imagino la situación que debe estar pasando Peralta. Porque yo sé lo que es vivir con un secreto. Hola, pa. ¿Qué haces, hija? ¿Qué haces despierto? Estaba esperando. Siéntate. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Vas a ir a entrenar mañana? Sí, por eso me tengo que ir a dormir temprano. Hija, ¿qué tal ese muchacho con el que estás saliendo? Él es mi amigo. Es que mamá está preocupada por ti. ¿Por? Pues, porque dice que desde que lo conoces has cambiado mucho. Ay, ¿cómo creen, papá? No es él, soy yo. Hija, y si uno de esos muchachos se quiere propasar contigo, te prometo que soy... Papá, te estoy diciendo que me trata bien. No todo el mundo se quiere sobrepasar. El problema es... ¿Cuál? ¿Cuál es el problema? El problema es un dicho. ¿Qué dicho? A quien dices tu secreto, haces tu dueño. No entiendo. Hija, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me dio que ir a dormir, papi, porque tengo mucho sueño. Hija, por favor, soy tu papá. Tienes la obligación de contarme tus cosas. Papá, ¿no te llegó la notificación de que ya no soy una niña? Quiere decir que te quiero mucho. Que descanses. Hija, por favor, me estoy enojando, Andrea. Por favor. No te enojes, ¿sí? Descansa. Te quiero. Bye. Julia. Hola. ¿Por qué estás llorando? Me cortaron, amiga. Me cortaron. ¿Qué? No sé qué está pasando, pero ya sabes quién no me quiere ni ver. Ay, pero ¿estás segura? Ni siquiera me quiere dar explicaciones. Yo creo que ella no me quiere, es solo me usó. A ver, no, pero ¿hablaste con él? ¿Qué te dijo? No, ¿qué? No me quiere decir nada. Estoy segura que algo está pasando y no me quiere decir. Quizás. Soy una tonta. Es lo mejor, ¿sabes? Tú sabes cómo me gusta a él. Pero está casado, Julia. Shh. ¿Quieres que todo el mundo se entere, o qué? Perdón, señor. No te preocupes, ¿sí? ¿Qué onda? Perdón, Emilio. La verdad me quedé dormido, pero si yo inventé una excusa, no lo creo necesario, sí. Ponte a calentar. Te estás confiando, Carlos. Ya pasaste al tercer lugar. Ay, estoy crudo. Mañana me compongo. A ver, a ver, no hay ningún mañana, ¿entiende? Yo tengo que tomar una decisión de los que se van a ir al campeonato a Cancún hoy mismo. Y con un tiempo así no te puedo mandar. Ay, falta. A ver, a mí no me vas a venir a manipular con eso de secretito. Si tú no te mereces ir a Cancún, no te voy a mandar. ¿Quieres que tu esposa se entere o quieres que todos se enteren? Andrea y yo queremos ir a Cancún juntos. O de lo contrario, vas a ver todas tus fotos como fue en las redes. Bueno, ya están todos, ¿verdad? No, faltan Rodrigo y Fernando, pero están enfermos. Ok. Voy a dar los nombres de los dos compañeros que van a representarnos en el campeonato en Cancún. ¿Ok? No quise dejarlo a una. La representante de las mujeres eres tú, Andrea. ¡Felicidades! Gracias. ¿Y el que va a representar a los hombres? Eres tú, Junior. ¡Felicidades! Oye, ¿pero por qué Junior? Porque Junior tuvo mejor tiempo que tú. No puede ser, yo soy mejor. Te descuidaste y al final te quedaste en el camino. Sabes lo que hiciste, Peranta. Carlos. Manipulaste al entrenador, ¿verdad? ¿Para que nos lleve a Cancún? ¿Por eso estás así? Y ahora voy a publicar las fotos. Dame el celular. ¿Qué? Tú tienes las fotos, dame el celular. Claro que no vas a hacer eso. Claro que lo voy a hacer, dame el celular, no estoy jugando yo. No puedes publicar esas fotos. Ay, pues sí, tú te vas a ir a Cancún y ya nomás no te importa, ¿verdad? Pero no se trata de Cancún, no me importa Cancún. Se trata de que no puedes publicar las intimidades de las personas. Es un delito, Carlos. ¿Quieres ver que sí puedo? Dame el celular. No te lo voy a dar, no. ¿Dónde están las fotos? Las borré. ¿Por qué? Porque no puedes publicarlas. ¿Estás loca? No sé, amor. No debí confiar en ti. Pensé que teníamos algo. Y yo pensé que tú eras diferente, ¿sabes? Ahorita las busco en la papelera, o en la nube. Aquí está. Dámelo. No, es mi celular. Es... Carlos, ¿por qué te pones así? Dámelo. Es mío. ¿Podemos hablar? No, ahorita no tengo tiempo. Deja de evadirme. No te estoy evadiendo. Claro que sí, no soy tonta, Emilio. Ahorita no tengo tiempo, simplemente no, no, no. Mira, lo nuestro no puede ser. ¿Por qué? Porque... Porque no se puede. Porque simplemente yo soy casado, ¿entiendes? ¿Tu mujer se enteró? No. No, 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 pero está a punto. ¿Por qué? Prefieres no saberlo. Dime la verdad. No, no te voy a decir nada. ¡Dime! ¡Olvídalo! Carlos sabe de mi muestra. ¿Lo sabe? Sí, y Andrea también. Sí, Andrea lo sabe porque yo se lo conté. ¿Qué? A ver, ¿por qué se lo dijiste? Porque es mi mejor amiga. Ah, pues tu mejor amiga te acaba de traicionar. O sea, me usaron, me trataron de manipular con eso. ¿Me entiendes? Me exigieron que yo los llevara al campeonato a Cancún. ¿Por eso escogiste a Andrea? No. No, no, no. Andrea sí tuvo su uso a Carlos y ahora va a publicar todas las fotos en la red. ¿Qué? ¡Andrea! ¡Julia! 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 ¿Cómo pudiste? Ustedes dos sobornaron al entrenador. ¿Cómo pudiste? Yo no... ¡Era un secreto entre las dos! ¡Julia, no! No, de verdad, yo no dije nada. Carlos nos vio besándose. ¡Eres una mentirosa! Oye, está diciendo la verdad. Yo los vi y les tomé fotos. Él está muy guapa. ¿Quieres verlos? No me lo puedo creer. Me traicionaste. De verdad no, Julia. Yo no quise que esto se convirtiera en un infierno, te lo juro, ¿no? Pero eras mi mejor amiga. Soy tu mejor amiga. ¡No! Las amigas se guardan los secretos. Tú usaste un secreto para hacer daño al entrenador. Y a mí. No, Julia, de verdad no. Porque, escúchame... Fue mi culpa. Pero tú lo dejaste. No, pues... Pero yo sé tu secreto. Y no voy a tener consideración. Así como tú no la tuviste conmigo. Julia. Julia, por favor. Julia, suéltame. No me vuelvas a tocar en tu vida, ¿oíste? Perdón. Es que pensé que hice mal. Claro que hiciste mal. Y ahora perdí a mi amiga. ¿Qué es tu celular? ¿Publicaste las fotos? No, no lo voy a hacer. ¿El número que es usted, Marco? No me conté. No era apagado. Ahorita vamos a su casa. O no sé. No me vuelvas a hablar, no te quiero volver a ver. En serio. Andrea, perdón. Se me salió de las manos. Se me salió todo de control. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Tu secreto? ¿Crees que se lo diga a todo el mundo? Pues no sé. A lo mejor y sí, ¿no? Ya no llores, por favor. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Eh? ¿Cómo no voy a llorar? Mira, déjame hablar con ella. Voy a aclarar las cosas. No sé cuál sea tu secreto, pero voy a estar a salvo. Sucia, no me importa, la verdad. Que se sepa o no me da igual. Ya no quiero tener secretos, Carmen, si no quiero. Es mi decisión, papá. ¿Y por qué de un día para otro? No es de un día para otro. Ya no aguanto más estar ocultando la verdad. Andrea, ya no hay vuelta atrás. Mamá, tú me dijiste que los secretos se saben tarde o temprano, ¿no? ¿No? Eso es cierto. Piensa en tu futuro, hija. Estoy pensando en mi futuro. Y en el de mi hijo también. Sebastián es tu hermano, no es tu hijo. Es mi hijo, papá. No, mamá, ¿por qué la voy a bajar? Quiero que se sepa. Quiero que todo mundo sepa que tengo un hijo y que no debí dejarme manipular por mis papás y por la vergüenza pública de ser una chavita embarazada. Andrea, ya. Sebastián es tu hermano, así es y así va a ser siempre. No, papá, es mi hijo. Mi hijo y voy a luchar por él. Les juro que voy a luchar por él. No, papá, es mi hijo. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. ¿Qué haces aquí, Carlos? Lárgate, tú ya no eres parte de este equipo. Voy a hablar contigo, así es que, por favor, retírate. Quiero ofrecerte una disculpa. Sé que lo que hice estuvo mal y no voy a decir nada. Tus disculpas ya no me sirven. ¿Sabes por qué? Porque yo hablé con mi esposa. Ya le conté toda la verdad y eso ya no es un secreto. Perdón, entrenador. ¿Perdón? Guárdate tus culpas, ¿sí? Eso a mí ya no me interesa. Es que estaba inseguro. Pensé que la única manera de ir a Cancún era manipulándote. ¿Manipulándome? Sí. A ver, Carlos, ¿no te das cuenta que eres el mejor nadador que tenemos en el equipo? Pero eres insolente. Eres arrogante. Eres prepotente. No te das cuenta de la capacidad que tienes. Por eso te exijo más. Porque sé lo que puedes dar. Pues ahora lo sé. De verdad, una disculpa. No. Conmigo no te tienes que disculpar. Te tienes que disculpar con Juli y con Andrea. Con ella, sí. Sí, señor. Y también tienes que hacerte responsable por todo lo que hiciste. Así como yo me hago responsable de lo que yo hice, lo mismo tienes que hacer tú. Entiendo. De verdad, sí me siento muy culpable. La culpa no sirve de nada. Estás expulsado toda esta semana. Pero eso sí, puedes regresar la siguiente, si así lo deseas. Con el doble de disciplina. ¿Estamos? Sí, señor. Venga, pues. ¡Venga, chavo, venga! Hola. Hola, hija. Hola, mamá. Te están esperando. ¿Podemos hablar? Sí. Carlos me contó todo lo que pasó. Me dijo que tú quisiste detenerlo. Y debí detenerlo desde un principio. No, André. Yo entiendo. Además, yo nunca debí meterme con un hombre casado. Eso es jugar con fuego. Pues, eso sí. No quiero perderte, amiga. No me vas a perder. Te prometo que tu secreto está a salvo conmigo. Ya no es un secreto. ¿No? Yo no puedo seguir mintiéndole a todo el mundo. Ni a mí, ni a Sebas. Sebas es mi hijo. No a mi hermano. Y debo afrontarlo. Qué bueno que tomaste esa decisión, amiga. Yo te apoyo. Gracias. Qué hermoso, mi amor. ¿Te gusta, mamá? Ay, sí, mucho. Dibujas muy bonito. Mami, no. ¿Te puedes quedar? Vamos a hablar, ¿sale? No sé cómo decírtelo, pero ya no quiero que haya más mentiras entre nosotros. A mí no me gustan las mentiras. A mí tampoco. Pero a veces los adultos mentimos por errores que cometemos, por miedo y esos errores se convierten en secretos. ¿Secretos? Secretos que pueden durar años, pero duelen, ¿sabes? A mí me duelen mucho. ¿Qué pasa? No entiendo. Hija, ¿estás segura? Sí, ma. Sebas, yo no soy tu hermana. No. Sí. Yo soy tu mamá. Mi mamá es mi mamá. No, mi amor, yo soy tu mamá. Mi amor, yo soy tu abuela. Andrea es tu mami. No. Sí. Es muy difícil, mamá. Tranquila. No ha sido fácil, sobre todo para Sebas. Digamos que ahora tiene dos mamás porque yo antes tenía miedo de serlo y ahora soy libre para quererlo como a un hijo. Digamos que ahora tiene dos mamás porque yo antes tenía miedo de serlo y ahora soy libre de quererlo como a un hijo. Y bueno, ya no tengo secretos en mi vida. Ni de qué preocuparte. Porque quien se ve tu secreto puede aprovecharlo para su propio beneficio. Exactamente. Dígamelo a mí. Miren quién viene ahí. Hola. Siéntate aquí. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.